Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión, mis chicas, como ya pudieron leer en el título, les traigo un unboxing de los productos que la marca Pink Up me hizo el favor de mandarme. Vean nada más, es una tremenda cajota. Así es que si les interesa ver qué me mandaron, únicamente sigan viendo el video. A fin la pude abrir. Vean, trae bastante plástico de burbujas. Y bueno, pues de inmediato puedo ver una bolsa enorme que dice Pink Up Cosmetics. Vamos a ver. Vean, vean eso nada más. ¡Yay! Yo ya tengo una bolsa de estas porque nos las dieron en la Expo Beauty Show. Y bueno, pues esta sería mi segunda bolsita metálica. Aquí abajo vienen las redes sociales de la marca para que lo sigan. Y bueno, pues vamos a ver qué trae. ¡Qué emoción! A ver, lo primero que viene hasta arriba es este paquete de labiales. Acá atrás dice que son labiales mate de larga duración. Son 12 tonos diferentes y bueno, pues la línea se llama Pop Lips. Y vean nada más. ¡Ay! ¡Qué bonitos están! ¡Vean nada más qué bonitos! ¡Wow! Están súper, súper bonitos. Estos, de hecho, nos los mostraron en la Expo Beauty Show y nos dijeron que eran nuevos lanzamientos. Están muy, muy bonitos. Vean nada más qué padres empaques. ¡Wow! ¡Me rayé! ¡Me rayé! A ver, vamos a destapar un poquito para sacar, no sé. Vamos a sacar dos y les hacemos swatch. Obviamente, les voy a estar haciendo video demostración de todos los labiales para que puedan ver cómo pigmentan. Vean, este café que es el tono cómic. Vean, está preciosísimo. El acabado es mate, ¿ya vieron? Y este, que es como un tono nude cafezoso. También es como... O sea, es mate. Y también se ve como cafecito. Pero con su tono más rosado. Este que les mostré es el tono Holly. Holly. Y vamos a probar un último labial que también es un tono nude cafezoso. Y este es el tono Wilt. Y vean. La verdad es que los colores están súper bonitos. Y lo que me gusta es que el acabado es mate y se sienten súper cremositos. Voy a dejar hasta aquí los swatches en mi mano. Pero les prometo pronto traerles reseña de toda la colección. Y también para que vean cómo se ven en los labios. La verdad es que el empaque es una cosa hermosa. Y bueno, pues muchas gracias. Están muy bonitos. Otra cosa que también venía en la caja es este set de brochas. Aquí dice Pink Up Cosmetics. Está súper bonito. Y el empaque está suavecito. Se siente como de piel sintética. Y vean. Vamos a abrirlo. Guau. Vean eso. Son muchísimas, muchísimas brochas para maquillarnos. Están súper, súper bonitas. También es nuevo lanzamiento. Y vean. A ver cuántas son. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte brochas distintas. Y por lo que puedo ver, el pelito de estas brochas es pelito sintético. Pero se siente súper, súper, súper suavecito. Voy a sacar esta, que es para los polvos. Y vean nada más. Y vean nada más. Qué cosa. Guau. Ya las quiero estrenar. Se ven bastante interesantes. Y el mango es de madera con la férula de metal. Eso está muy bien. Y cada brocha tiene la marca. Están bastante bonitas, eh. Muy bonitas. Dentro de la bolsa venía una cajita que dice Pink Up Cosmetics. Y aquí viene mi nombre. Dan Sánchez. Ay, qué lindo. Y bueno, pues dentro de esta cajita viene, obviamente, la paleta Princess, que es un nuevo lanzamiento. Esta paleta nos la estuvieron mostrando en la Expo Beauty Show. Y de verdad que mucha gente se la llevó. Yo me la quería comprar, pero ese día ya estaba tan apresurada que ya no pasé al stand. Y ya no la compré. Después me arrepentí. Pero vean, ya me la mandaron. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también dentro de esta cajita vienen tres bases de maquillaje. A ver, vamos a checar. Venían estas tres bases de maquillaje. La verdad es que estas yo no las conocía. Y la verdad no me di cuenta si las llevaron a la Expo. Aquí dice que son Pink Up Make. Y dice que son... De cobertura media con un factor de protección solar de 15. Y cada botecito tiene 30 gramos. Lo que me gusta de estas bases es que el subtono es amarillito. Eso está increíble. Y el empaque es de vidrio con su dispensador. Yo creo que les voy a estar haciendo reseña de estas bases porque la verdad se ven bastante interesantes. Y bueno, pues me mandaron tres tonos diferentes. Yo creo que mi tono es este. Que es el tono beige 300. Hay que ver qué tan buena cobertura tienen porque ustedes saben que las bases de Pink Up se caracterizan por tener una súper cobertura. Entonces vamos a checarlas. Y bueno, pues la paleta Princess así se ve increíble. Trae un plastiquito que la recubre. Y en la parte de atrás del plastiquito vienen el nombre de cada sombra y los tonos. Eso está muy muy padre. Vean. El empaque de por sí ya está hermosísimo. Trae como glitter rosita. Muy bonito. Aquí dice Princess. Y bueno, pues una vez abierta esta paleta. Vean qué cosa tan preciosa. Esta paleta se constituye de sombras mate y sombras con shimmer. Y la mayoría de las tonalidades es en color tierra. No le quiero hacer swatch porque quiero hacerles una reseña y también una primera demostración de cuando las utilice en mi párpado. Entonces de momento la paletita se ve así. Pero yo la estuve swatchando en la expo y tiene muy muy buena pigmentación. Y no se sentía polvosa. Entonces bueno, pues hay que ver qué tal. Ya por último en la bolsita venía esta otra bolsita rosita que dice Pink Up Cosmetics. Y dentro trae cuatro sprays que la verdad no sé de qué sean. A ver. Este de acá dice que es un limpiador de brochas. Se llama Clean Brushes. Y tiene 140 mililitros. Este otro es un fijador de maquillaje. A ver, vamos a ver estos dos últimos. Este de aquí dice que es un desmaquillante bifásico. Y este otro es un balanceador de pH. Los empaques la verdad es que están muy bonitos y coloridos. Vean nada más. Y cada botellita contiene 140 mililitros. Los voy a estar probando y ya les contaré qué tal me parecieron. Y la bolsita buena. Está súper, súper bonita. Y bueno, mis chicas, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este boxing les haya gustado. Si les gustaría que les hiciera reseña de alguno de los productos que les mostré, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues también en la cajita de información les voy a estar dejando las redes sociales de la marca Pink Up. Para que los sigan y conozcan todos sus nuevos lanzamientos. Y también les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan. Sin más que agregar por el momento, mis chicas, nos vemos en el siguiente video. Bye.